Muy buenos días, amigo debatero TV. En el día de hoy queremos poner en el debate la salud mental del pueblo dominicano. Después de esta crisis que dejó a la gente sin trabajo, sin dinero, y que han perdido familiares, causando una tristeza enorme en la población dominicana. La gente ha quedado enfermo mentalmente, y si han cometido actos que jamás hubiera usted pensado que sucedieran en la República Dominicana. Ahora, después de la crisis, la gente ha quedado violento, ya no quiere salir a la calle, ya no hacen vida social, ya no van a la iglesia, convirtiéndose esta enfermedad en algo casi colectivo. Hay agresiones verbales y físicas que antes se resolvían a través del diálogo, hoy la gente lo resuelve a través de métodos violentos. Esto hay que revisar qué se puede hacer con el pueblo dominicano, para ayudarlo a salir de este proceso que está afectando la salud mental del pueblo dominicano. El gobierno tiene que diseñar una política de prevención a través del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Deporte, integrando la juventud a la actividad deportiva, para que no estén pensando cosas malas en la casa. Cuando están en su casa, viven imaginando un mundo que no es el correcto. Hay que sacar la juventud de su casa, integrarlo a la escuela, al deporte, y todo que tenga que ver con ayudar a la salud mental. Así como a los ancianos, hay que llevarlo a actividades que le permitan ellos integrarse al mundo de hoy. ¿Por qué? Porque cuando están solos en su casa, piensan cosas negativas que no ayudan a la salud mental. Esta es una crisis global. Casi en la mayoría de los países, la gente está sufriendo de problemas mentales. Toman medicamentos, toman alcohol, toman sustancias prohibidas, y esto se convierte en algo negativo para la salud de cada ser humano. Es por eso que el gobierno debe poner atención a lo que está pasando en la República Dominicana con la gente, con la mentalidad de la gente. La gente se ha enfermado con toda esta situación de crisis, de no trabajo, de no oportunidad, de no dinero, de no ayuda. La gente no encuentra cómo salir al camino con esta situación. Ante esta crisis, el gobierno debe ser responsable y ayudar a resolver este problema. Un problema que afecta casi el 85% de la población es un problema que hay que declararlo de prioridad nacional. hacer programas especiales que le permita a la gente actividad física y educativa. Ayudar en los medicamentos, en los tratamientos, poner la salud mental como prioridad. Que los seguros cubran esta consulta para que la gente pueda consultar con un facultativo que lo oriente en lo que está pasando hoy. Es un problema grande porque una mente enferma es capaz de hacer cualquier cosa. Una mente enferma no piensa. Una mente enferma es dependiente. Una mente enferma puede cometer errores graves que afecten a la persona humana. Hay incidentes que se han dado principalmente en los Estados Unidos donde gente con enfermedades mentales han cometido errores lamentables que le ha costado la prisión. En Dominicana se han presentado casos lamentables con gente desquiciado que hacen la cosa y después y que se olvidan porque no están conscientes de lo que hicieron y esto es preocupante. Ya usted no sabe en quién confiar. Ya se ha perdido la mitad, se ha perdido la convivencia, se ha perdido todo porque usted no sabe cómo está la mente de esa persona y una mente enferma es capaz de hacer cualquier cosa con consecuencias muy negativas. Tenemos que desarrollar un programa que le permita a la gente integrarse a las actividades sociales para que despeje un poco de esta de este momento tan difícil que estamos viviendo. El gobierno debe llevar alegría, debe presentar horqueta en los parques para que la gente se divierta un poco y se olvide de tantos problemas. Porque lo que viene es más difícil, vendrá un momento más de crisis y que el gobierno debe estar preparado para dar una respuesta. Entonces, los programas preventivos van a ayudar a que la gente no cometa errores que después tenga que arrepentirse. Si usted tiene un familiar que lo ve triste, que lo ve así, que se encierra, trate de hablar con él, explíquele que la vida es bella y que el tonto es uno, que todo en la vida tiene solución, que Dios nunca va a abandonar a sus hijos por más difícil que esté la situación. Que se acerquen a Dios para que sus problemas sean resueltos, que pongan primero a Dios en todo y verán que encontrarán soluciones. Que hay otro que tan peor es que uno y que la vida debe continuar. Que no te puede encerrar en tu propio demonio. Debes soltarlo y explicarle a la gente para que te ayude a resolver el problema que te encuentras. Sé que es difícil cuando algo se apodera de tu mente porque la mente humana es lo más poderoso, pero también es lo más débil. Con la mente se pueden inventar muchas cosas, pero se pueden destruir muchas. Es por eso que ante esta situación que vive la República Dominicana, le pedimos al gobierno actividades deportivas, actividades sociales para que la gente se integre y pueda desarrollar y salir de esta situación de crisis mental que vive la República Dominicana. Que el Señor lo bendiga a todos.